de la Universidad de Nueva Florida en Estados Unidos. Actualmente es rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Gracias por estar con nosotros, señor Aro. Un gusto tenerlo en el canal de las Américas. Gracias, Ruth. Un saludo muy cordial para los ecuatorianos. Siempre es un privilegio estar con usted. Privilegio tenerlo aquí y también a Katherine Herrera, académica, magíster en seguridad y defensa nacional. Gracias, Katherine, por estar aquí. Muchas gracias, Ruth, por la invitación y a toda la audiencia. Buenas tardes. Una buena tarde también para el abogado penalista Carlos Cortaza. Bienvenido, Carlos. Hola, Ruth. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Claro, y la gran pregunta aquí es porque no sé si hay una respuesta textual, concisa, precisa. Arroba ángulo ntn24. ¿Quién vive tranquilo en el Ecuador? Cuando sale de su casa, dicen muchas personas, pues no sabemos si se va a retornar de la misma forma. Patricio, abro con usted este diálogo. Ecuador es un punto de tránsito clave en la ruta que lleva el cocaína de Sudamérica hacia Estados Unidos, hacia Asia. Lo convierte en un terreno fértil, dicen los entendidos en materia de seguridad, para enfrentamientos entre pandillas. El presidente Lazo alega que han despertado una realidad, lo ha dicho textualmente en esta entrevista, hace un año aproximadamente. Sin embargo, este no es un problema de hace un año, es un problema que ya viene arrastrando y fortaleciéndose, además, hace algún tiempo. Adelante con su versión y precisión con respecto a este punto en particular. Muchas gracias. La preocupación más alta de los ecuatorianos al momento es la inseguridad que vive el Ecuador. Nunca antes había alcanzado índices de tanta violencia y de tanta inseguridad. Los índices de violencia se han multiplicado por cinco, por cuánto en en cada, por cada cien mil habitantes se han duplicado, se han duplicado estas cantidades. Esto obedece a la presencia del crimen internacional organizado. El crimen internacional organizado no es sino una estructura delincuencial que actúa en varios países y con varios nexos que están dispersos en todo el mundo. El crimen internacional organizado comete una serie de delitos que especialmente se radican en el tráfico de drogas. Y hacia el tráfico de drogas hay delitos conexos como el sicariato, que es una relación directa, como el tráfico de armas, como el tráfico de blancas y otros. Entonces, el Ecuador al vivir o al estar geográficamente ubicado entre los países mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, desgraciadamente, el Ecuador se ha visto involucrado. Involucrado no solamente al convertirse en un país de tránsito, sino que en realidad es el puerto de salida de la cocaína de los grandes productores. En estas circunstancias, la seguridad ha perdido toda vigencia en el país y el crimen internacional organizado comete una serie de delitos que espeluzna a los ecuatorianos y atenta contra la seguridad. Es el tráfico de drogas, es el crimen internacional organizado el que ha generado esta situación. Obviamente no es de ahora. El día de ayer era una ceremonia militar en la que el presidente presidía el cambio de mando de las Fuerzas Armadas, un cambio de mando al más alto nivel, se cambió al jefe del comando conjunto y a los comandantes generales de fuerza, aceptó que el país está en guerra, pero no le declaró la guerra al narcotráfico, porque en realidad eso es una decisión muy, muy complicada. México, por ejemplo, le declaró la guerra al narcotráfico y al crimen internacional organizado en el año 2006. El ex presidente Calderón en esa época, presidente de México, declaró y entregó a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de luchar contra el narcotráfico. México, a vista de todos los analistas, está perdiendo la guerra. Cerca de medio millón de muertos por haberle declarado la guerra en esas condiciones. Solo cuando el crimen y la amenaza es una amenaza internacional, México solo y aislado le declaró la guerra y la guerra se está perdiendo. Patricio, me quedo con esa idea y brevemente antes de darle la palabra a Katherine, ¿cómo se debe declarar la guerra al narcotráfico en este caso? ¿Cuán necesario es? ¿Y cuáles son los riesgos para el país, además? Patricio. Bueno, vamos a continuar este diálogo después con Patricio para precisar lo que él se refería con declarar la guerra al narcotráfico. Katherine, con usted quiero abrir esta conversación un poco con la percepción que siento. Soy ecuatoriana, vivo fuera del país hace algún tiempo, sin embargo, cada vez que me toca retornar a mi país que adoro, escucho a mucha gente cercana, familiares, amigos. El ecuatoriano, en promedio, común, parece, parece, y quiero decirlo bien, una forma delicada, sutil, parece haberse acostumbrado a vivir en medio del terror. Es decir, para explicarlo, si uno sale a la calle, mira por los espejos retrovisores, se pasan los semáforos, no hay que llevar un celular, una cartera, ¿para qué? Se cita a las personas en lugares donde haya mucha custodia y aún ahí corre el riesgo de que pueda ser asaltado. Esto, por supuesto, lo digo, una aceptación sin agrado. Para nadie es una situación fácil estar con su familia y vivir en esta zozobra. Cuando dejamos de exigir quizás de una forma más vehemente lo que por derecho nos corresponde. Estar tranquilos. ¿Cómo se puede explicar o traducir este fenómeno, Cateri? Bueno, Ruth, lamentablemente creo que lo que pasa en el Ecuador es una situación que está sucediendo igual a lo largo de América Latina, teniendo en cuenta que los índices de violencia y delincuencia son distintos en cada una de las ciudades por la realidad, contexto social, contexto económico, político, institucional que esté sucediendo en cada uno de los países. Creo que no es el tema de que nos hayamos conformado por este tema de la violencia, sino más bien es justamente enfrentarnos a un escenario que tal vez lo veíamos palpando de una realidad cercana de nuestros países vecinos, pero no tanto a la magnitud como ahora está en el estado ecuatoriano. Y esto es como una respuesta de resultado diferentes problemáticas desde el decrecimiento económico, el tema de la pandemia que ha traído consigo, el desempleo, la falta de oportunidades, trabajos informales, etcétera, que ha hecho que el Ecuador no únicamente sea un país con conflictos con el crimen organizado, sino también con delincuencia común. La delincuencia común es resultado de las diferentes problemáticas sociales, políticas, institucionales que tenga un país como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Las problemáticas que tengan insisten y hacen que la inseguridad sea más fuerte y más permanente en un país. Por eso una de las variantes y de las oportunidades más factibles que tiene cualquier estado para el tema de estrategia en seguridad ciudadana es la prevención y en la cultura de orden y de la paz. ¿Qué consiste en esto? Es justamente, o sea, la seguridad sí le pertenece directamente al estado, al gobierno central, pero es la participación de diferentes actores en donde como mismos ciudadanos nosotros también debemos responder, tener esta tener esta iniciativa en cuanto a seguridad ciudadana, ser un poco más empáticos, que es lo que estamos viendo hoy en el estado ecuatoriano por miedo y no, 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 no estoy diciendo o tachando de malo eso, es un tema de seguridad física, personal propia, incluso no acercarse cuando alguien se le está robando, etcétera. Pero sí hay otros mecanismos en donde el tema de prevención debe prevalecer, incluso en un gasto que puede ser mal planificado, mal proporcionado dentro de un estado. Voy a darle la palabra inmediatamente a Carlos, no sé, Carlos, si tú coincides con lo que ha dicho Katherine, esto no es una situación solo de gobierno, deberíamos a nivel de algunas instituciones, varios grupos, ser empáticos con lo que sucede con la realidad social que vive el Ecuador, y también preguntarte, ¿de cuánto ha servido los estados de excepción que se han decretado? Yo creo que las medidas que está tomando el gobierno y que ha venido tomando en este año son solamente parches que no remedian la situación, pero también pienso que no se trata solo de declararle una guerra a la delincuencia o a la corrupción o al narcotráfico sin tom ni son. Creo que hay que retroceder un poco y buscar cuál es el origen. Todo tiene que nacer de alguna parte, todo tiene que tener un origen, todo tiene que tener una razón de existir. Y yo no soy un sociólogo experto, soy abogado, pero pienso que el germen, el caldo de cultivo de donde sale esta delincuencia desde, no de este año, no es culpa del presidente Lazo, sino desde hace varios años atrás que se ha venido construyendo este sistema delincuencial. Creo que nace del caos que vive el país, de la crisis institucional, del desorden social que tenemos. Ese creo que es el verdadero caldo de cultivo y creo que es lo primero que se debe atacar. Entonces tienes tú una corte con un presidente casi despenestrado, una asamblea nacional decapitada, una batalla por tomarse los órganos de control del Estado. ¿Tú qué crees que puede pensar el delincuente que se siente empoderado frente al ciudadano de a pie? Porque si en las más altas esferas se hacen horrores, además de la corrupción, que no estamos hablando de corrupción, si eso sucede en el estrato y en el esquema jurídico del país, ¿qué va a suceder en las calles? En un país, como ya lo he dicho en algunas partes que he escrito, un país sin Dios ni ley, Ruth. O sea, una cefalía en algunas instituciones. Por ejemplo, tú citabas una asamblea decapitada. Amanecimos el día de hoy con la información de que la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Iori, había sido destituida. Ya durante algún tiempo se discutía esto en la asamblea. Finalmente, la coalición de UNES, una coalición que es mayoría, y otros también disidentes del partido Pachacútic, votaron a través de una comisión por la destitución de Guadalupe, Iori Patricio. Me quedaba hace un momento con la idea y también, pues, tomando la parte primera que decía Carlos, esto no se trata solo de declarar una guerra a la delincuencia. No es así tan ligero. Usted decía, en México se declaró la guerra al narcotráfico. Acá en Ecuador o allá en Ecuador no ha sucedido eso. ¿Qué es lo que debe pasar? ¿Qué significa declarar una guerra específicamente y cuál podría ser el costo para el Ecuador, para los ecuatorianos, el hecho de declarar esta guerra abierta? La declaración de guerra al crimen internacional organizado no es a la delincuencia común. La delincuencia común ha existido permanentemente en el país por sus causas profundas, como el desempleo, la desocupación, la falta de educación, la falta de salud, la pobreza. Esas son las causas de la delincuencia común y esta ha existido permanentemente en Ecuador. Eso en las organizaciones criminales no existe pobreza. Todo lo contrario, las organizaciones criminales están sustentadas sobre una enorme cantidad de dinero con las que ellos pueden comprar conciencia de funcionarios del Estado. El crimen internacional organizado no le disputa ni pelea contra el Estado. Trata de infiltrarse en el Estado a través de la cooptación de sus funcionarios. Cooptación hecha con dinero que tiene muchísimo dinero en narcotráfico y cooptación hecha también por amenazas que en momentos determinados se cumplen con crímenes violentos. Entonces hay que declararle a esa guerra a una amenaza asimétrica. El empleo, la forma de empleo es precisamente con el monopolio de la fuerza que tiene el Estado y que esa es responsabilidad del Estado como tal, no del gobierno. Por lo tanto, el Estado debe ser fortalecido para enfrentar esta guerra. El análisis que se ha hecho aquí sobre el cambio de autoridades de las diferentes funciones del Estado, por diferentes razones también, eso simplemente debilita la posición del Estado frente al crimen internacional organizado. Entonces, todos los medios que dispone el Estado deben ser utilizados para enfrentar esa guerra. Esa guerra en contra del crimen internacional organizado debe ser conducida por el Estado y debe estar a cargo de las fuerzas de seguridad, que son Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Colombia tiene una extraordinaria experiencia en eso y también la experiencia mexicana es una experiencia devastadora que nos hace poner los pies sobre la tierra. Por lo tanto, el crimen internacional organizado... Patricio, ¿estamos nosotros en Ecuador preparados para eso? Es decir, ¿hay una inteligencia suficientemente fuerte, una capacitación o se necesita? No, no estamos preparados. Las Fuerzas Armadas han sido debilitadas en los últimos años y esas Fuerzas Armadas deben ser reforzadas orientando ese reforzamiento militar y policial hacia una nueva amenaza, esta amenaza simétrica, que no es una amenaza para el Ecuador. El crimen internacional organizado amenaza en la región a todos los países. La amenaza Perú, la amenaza Colombia, la amenaza Ecuador, amenaza a todos los países que están en la ruta hacia los grandes mercados de la cocaína. Entonces, México es el gran receptor de la cocaína para destruir a los Estados Unidos, que también es amenazado. Por lo tanto, es una amenaza común y ante amenazas comunes deben haber respuestas comunes. La guerra no puede ser solamente de Ecuador, la guerra debe ser de todos los países conformando una coalición internacional. Insisto, amenazas comunes, respuestas comunes. Voy aquí a la pausa con esta idea y vuelvo enseguida con más de ángulo. Paso a los anunciantes. Antes, algunas cifras, datos oficiales del 1 de enero al 26 de abril. Se han contabilizado 1.255 muertes violentas, 587 más que en el mismo periodo, esto en el año 2021. De acuerdo con el Ministerio del Interior, el 47% de estos homicidios se dieron en el contexto del microtráfico. El año pasado cerró con 2.500 asesinatos y el 2020 con 1.400. Ha aumentado notoriamente este primer semestre del año 2022. En cuanto a robos, la Fiscalía General contabilizó desde inicio de año hasta marzo alrededor de 5.593. Según la Policía Nacional en Quito, la capital, los delitos han aumentado un 14% en lo que va de este año y así lo perciben los ciudadanos. Eso a todos nos afecta. Terrible, es terrible. A todos nos afecta. La inseguridad ya no podemos estar en lugares con facilidad como uno estaba antes. Por ejemplo, en caso de que tú vas a un restaurante ya no se puede. Ahora compras para llevar porque ya la inseguridad no se puede. Como usted decía, es un momento importante que se involucren muchas instituciones, muchas personas en lo que es la lucha contra la inseguridad en general, sin ponerlo a macro o a micro. Es decir, los temas grandes que son la guerra contra el narcotráfico versus temas pequeños como es la delincuencia común, que usted citaba pues algunas razones que originan esta delincuencia común. En este caso, debería haber unidad por parte de quienes administran ciudades con quien está administrando un país. ¿Por qué estas peleas, a la larga y a la corta, lo que hacen es ponernos en medio a los ciudadanos en medio de una pelea que a lo mejor, a lo mejor se hace para obtener réditos políticos? Ya ha sucedido en otras ocasiones. Adelante con su precisión, Catherine. Muchas gracias, Ruth. Sí, efectivamente. El tema de inseguridad en cualquiera uno de los estados y más aquí en Ecuador es un tema que se debe trabajar de manera multidisciplinaria y muy actoral. Es verdad, insisto, el actor principal para contrarrestar el tema de inseguridad dentro de un estado es el gobierno central, pero existen otros actores que de acuerdo a sus competencias pueden participar. Lo mencionado por la alcaldesa de Guayaquil es como una muestra de malestar, es una muestra de todas las olas de violencia que ha estado viviendo en los últimos tiempos, el estado ecuatoriano, sobre todo Guayaquil, ser una de las ciudades más conflictivas, más violentas, etcétera. Pero no es del todo cierto que no tiene la competencia o que no le corresponde el tema de seguridad ciudadana como tal. Dentro de las ordenanzas de cada uno de los cabildos municipales de las ciudades en el país, se pueden hacer alternativas que ayuden a mejorar y a prevenir el tema de inseguridad. Es decir, si nosotros dentro de los municipios colaboramos con la mejora de infraestructura, con la mejora de iluminaria, con el control del espacio público, tema de ventas informales, libadores, bebidas alcohólicas, consumo de drogas, etcétera, que espacios en donde el estado no está muy presente, en donde hay lotes baldíos, etcétera, se puede hacer una obra, se puede iluminar, se puede recuperar el espacio público, se pueda generar un hábitat más seguro, más resiliente, más habitable, por supuesto que va a contribuir a temas de la seguridad. Dentro de la estrategia del gobierno ecuatoriano no consiste únicamente el tema de la mano dura. Sacar más profesionales, sacar más policía, realizar más operativos, son respuestas que sí efectivamente van a ayudar, sobre todo a las exigencias a corto plazo, que es lo que necesitamos nosotros como los ecuatorianos, pero debe haber un trabajo también de otras instituciones. Nosotros no podemos hacer nada con operativos si es que no trabajamos el tema de control del espacio público e incluso mejora de oportunidades laborables. Claro. No es cuestión de poner más policías en la calle, más militares, sino trabajar en lo que usted dice y en la prevención, que es muy importante. Carlos, hace algún tiempo había una controversia propuesta por la alcaldesa de Guayaquil. Justamente decía, todas las personas deben ir armadas, porque si yo salgo, puedo ser víctima de una situación de delincuencia, pues entonces tengo un arma en mi bolso y me puedo defender. Eso por una parte. Y ahora se la debería decir con vehemencia, queremos ver a los delincuentes besando la tierra. Ella pues en un momento de enojo lo decía y como bien lo señalaba Katerin, una situación de de malestar que hay en Guayaquil particularmente. Pero este tipo de cosas en realidad contrarrestan o representan lo que quiere el ciudadano común o en qué parte lo ubicas tú, Carlos? Ruth, la alcaldesa en su declaración tiene el 100% de razón. Ella representa lo que es el pedido general, al menos aquí de todos los guayaquileños, de todos los que vivimos en esta ciudad. El problema es la credibilidad de su declaración, porque en lugar de haberla hecho desde un principio que se necesitaba, la hace a continuación de lanzamiento de su candidatura a la reelección. Entonces eso le resta simple y sencillamente credibilidad. En lo segundo y en lo primero, no puedes convertir al país en una película de vaqueros. La gente debe tener claro que un ciudadano común con arma no es igual a un delincuente con arma. Un delincuente con arma está dispuesto a matar. Un ciudadano común probablemente no esté dispuesto a matar, solamente quiere defenderse y en ese ejercicio debido de la defensa puede acarrearle consecuencias para él o para terceras personas. Aparte hay una cosa importantísima que la gente se está olvidando hoy en día. Si tú te fijas en los videos de los asaltos filmados por las cámaras que están en la vía pública, te vas a dar cuenta que ninguna dura más de un minuto. Entonces la delincuencia, además de ser agresiva, es eficiente porque probablemente entrena, probablemente practica. Tú te das cuenta que los ciscales tienen un manejo correcto de las armas y eso solo se logra a través de entrenamiento y teniendo instructores. Entonces vas a tener a una delincuencia armada, agresiva, peligrosa y dispuesta a matar versus una sociedad medio armada, sin entrenamiento, sin estar, sin saber qué hacer y sin estar dispuesta a hacer lo que se debe y que puede ocasionar más daños a terceros de lo que ya causan los delincuentes. No tiene mucha razón de ser eso que dijo la iglesia. Nerviosa, desprevenida. Mira qué término tan duro. La delincuencia es eficiente. Es eficiente. A ese punto hemos llegado en el Ecuador. Alguna vez lo conversábamos con Carlos, abogado penalista, Carlos Cortázar. La situación de las cortes, Carlos, eso no podemos dejarlo de un lado. La impunidad, la corrupción que en algunos casos se da. El delincuente que sabe que sale de la escena del crimen en una moto escapando porque no lo han agarrado, si lo llegan a agarrar y llega a ser metido en prisión, también sabe que puede salir pagando acto de corrupción. ¿Cómo se puede trabajar en eso? Involucrando también a otro poder del Estado, como es el Poder Judicial. Bueno, Ruth, ahí hay dos cosas. Hoy día, por ejemplo, salió en la prensa que hay más de 4.000 presos beneficiados de cierto tipo de medidas que les atenúan el cumplimiento de penas y de medidas cautelares a través de habeas corpus o a través de medidas dictadas por jueces penitenciarios. 4.000. De eso no se conoce. Creo que es la primera estadística que se publica sobre eso en la prensa. Es un sistema donde hay funcionarios corruptibles y hay funcionarios intimidables, que es lo más grave, porque aquí la función está desguarnecida. Ayer balearon un abogado, la semana pasada mataron una fiscal. Entonces estamos entrando a ese punto donde no sabemos qué va a ser más grave si la penalidad de un juez o su temor. Por eso yo pienso que hay que partir de... Siempre pienso que debe haber un paso anterior. El paso anterior, antes de llegar al ser humano, es la estructura jurídica. Como dijo el otro panelista que dijo, si hay que hacer una guerra, hay que fortalecer a las instituciones para esa guerra. Pero el primer fortalecimiento tiene que ser en lo jurídico. Tienes que construir una base legal que permita a la policía actuar con eficiencia. Entonces tienes un policía que no tiene un legítimo uso progresivo de la fuerza. No puede desenfundar su arma. Tiene que cumplir con las resoluciones de la ley, con las resoluciones de la Corte, de la Corte Constitucional, del Estatuto de Roma, de la ONU y hasta lo que dice el Vaticano. Mientras que el delincuente solo necesita un arma cargada para meterte una bala entre los dos ojos. Esa lucha es totalmente desigual. ¿Por qué, Ruth? Porque no se actualizaron las instituciones del derecho penal como la legítima defensa y seguimos utilizando las instituciones de hace siglos cuando ya la sociedad hoy día es una sociedad totalmente diferente. Violenta, agresiva, maliciosa y sobre todo eficiente en la delincuencia. Quiero, antes de irme a la pausa comercial, Patricio, conocer su comentario con respecto a lo que mencionaba Carlos, que también lo dijo la alcaldesa de Guayaquil en su alocución. El legítimo uso progresivo de la fuerza para los policías. Un policía que usa la fuerza, pues, es juzgado, separado de la institución. Le caen todos los males encima. Y se dice, se protege más a los delincuentes que a la fuerza policial. ¿Cuán cierto es eso? Una breve reflexión antes de irme a la pausa comercial. La seguridad es una responsabilidad del Estado y el Estado tiene todos los niveles de administración. Por lo tanto, los gobiernos autónomos descentralizados tienen también la responsabilidad sobre la seguridad en cada uno de sus ciudades, en cada uno de sus gobiernos. Por lo tanto, deben contribuir enormemente. Las funciones del Estado en un momento determinado tienen que proporcionar las leyes también a la fuerza pública, a las fuerzas de seguridad del Estado. Deben proporcionar. Hoy se está discutiendo en segunda instancia la ley de uso progresivo de la fuerza. La ley de uso progresivo de la fuerza tiene ciertas connotaciones tibias que no favorecen necesariamente a quienes utilizan en nombre del Estado la fuerza y la violencia. Sin embargo, debemos saber y debemos recordar que la ley, el Código Orgánico Penal, simplemente favorece la acción delincuencial y no favorece a quienes en nombre del Estado están reprimiendo esa acción delincuencial. Hay causas estructurales, decía yo en un momento, que son las que provocan y las que generan la delincuencia. Pero el crimen internacional organizado no es una consecuencia directa de esas causas estructurales. Se aprovecha de las causas estructurales para poder contar también a quienes se infiltran, quienes ingresan a ser parte del crimen internacional organizado. Desgraciadamente es usted, pero también contan. Entonces, el momento que hay la suficiente base legal a favor de quienes en nombre del Estado utilizan la fuerza que legítimamente tienen y en forma progresiva y en forma adecuada sin violación a los derechos humanos, porque eso es fundamental, eso debe ser establecido y respaldado legalmente por la función de justicia. Entonces, si eso no sucede, simplemente estamos en una intervención absoluta. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque también, porque debe ir con algo de capacitación importante. Corte comercial, Patricio, amigos televidentes de En Ángulo, enseguida volvemos con más. Antes, dato, antes de irnos a la pausa, por esta ola de violencia que azota el Ecuador. El pasado mes de abril, el presidente de los ecuatorianos, Guillermo Lazo, declaró un estado de excepción, un nuevo estado de excepción. Esto en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Manaví. De acuerdo con el Ministerio de Interior, desde entonces se han decomisado más de 5.000 kilos de droga, 344 armas de fuego. Se han articulado 41 grupos de delincuencia organizada. Son en los puntos críticos inicialmente, en donde la policía tiene la información, en donde existe un mayor índice delincuencial. Y posteriormente, conforme las operaciones se vayan dando, se modificarán los sectores de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo. El presidente Guillermo Lazo visitó hace algunos días Israel. Dijo que había interesantes temas en cuestiones de seguridad que iban a ser capacitados en el Ecuador. No quiso andar en detalles, decía en tienda, por situación de seguridad. Porque si se dice todo, ya después no puede haber capacidad de reacción ni de asombro con respecto a la delincuencia. Sobre esto, Patricio, ¿cuán importante podría ser esta, o cuán nutritivo podría ser para Ecuador esto que ha ido a hacer el presidente Lazo con respecto a Israel? Que como sabemos, pues ellos son, se dicen, los non plus ultra en seguridad en el mundo. El presidente de la República en su viaje oficial a Israel fue acompañado por el director del Centro de Inteligencia Estratégico. Es decir, también quiere decir esto, que se le dio la importancia suficiente a la inteligencia estratégica del Estado. La inteligencia estratégica del Estado debe ser reforzada y con los recursos, la capacitación y los medios que dispone Israel y que pueden ser proporcionados a través de la compra directa o de la ayuda militar, estos van a aportar significativamente. ...para los trabajos de inteligencia. Esos trabajos de inteligencia deben ser intercambiados también en colaboración con los otros países de un sistema de seguridad cooperativa. Esa seguridad cooperativa debe, insisto, recaer en la estructuración de una gran fuerza, de una coalición que permita combatir todos a esta amenaza común y no solamente dejarle la lucha a los países que aisladamente no van a conseguir absolutamente nada, como es el caso mexicano. México es un ejemplo y Colombia es un ejemplo. Nosotros busquemos el primer acuerdo en la región para combatir a través de los recursos que pueden haberse obtenido en Israel para inteligencia estratégica en beneficio de la seguridad de todos los ecuatorianos y de la región. Gracias, Patricio. Catherine, ¿cuán importante podría ser este refuerzo que podrían dar en este caso, o inteligencia, como bien lo menciona Patricio? Mayosísimo. Como les había mencionado, si bien la realidad de la inseguridad es distinta en cada país, el tema de las experiencias compartidas y sobre todo la tecnología que nos pueda brindar otros países es valioso para nosotros solucionar esta problemática y sobre todo un vacío bastante fuerte dentro de nuestras fuerzas policiales y militares, que es la contrainteligencia. Ya lo dijo bien, Patricio, fue una de las visitas, se le ha dado un rol importante a la contrainteligencia porque ahora necesitamos procesar la información, saber qué está pasando, cuáles son las nuevas modalidades del crimen organizado, cuáles van a ser las nuevas modalidades del delito común y sobre todo cómo emplear efectivamente el gasto corriente dentro de la seguridad a través de una correcta inteligencia. Carlos, quiero contigo este bloque. Sobre lo que podríamos o podrían aportar en este caso Israel en Ecuador. Todo avance tecnológico es importantísimo y yo diría que está indispensable en la lucha contra la delincuencia. No sé si el problema de Israel es delincuencial, más pienso que va hacia el tema de guerrilla urbana y de conflictos armados y de otro tipo de conflicto que no es el de la delincuencia. Creo que, pero todo aporte es bueno, pero también creo que el presidente se debe asesorar de expertos en delincuencia latinoamericana, género y especie. Nosotros tenemos un problema individual relacionado con nuestro esquema socioeconómico, cultural y yo creo que él tiene que tomar medidas exactamente que respondan a nuestro problema, más que importar soluciones y ponerlas como parches. Un momento de despedir el programa hablando del principal problema que pareciera tener el Ecuador. Actualmente la inseguridad, hablamos de temas del narcotráfico, de la delincuencia común, algunas otras aristas, algunas otras ideas, situaciones que hemos podido analizar y proponer con este panel que he tenido el día de hoy. Voy a agradecer sin más a Patricio Haro, tiene una trayectoria amplia en el campo académico, docente de Institutos Superiores del Ejército Ecuatoriano de la Universidad Nova Florida en Estados Unidos y actualmente es el rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Gracias Patricio por su aporte. Un gusto estar con ustedes. Y también agradecerle a Katherine Herrera, ella es académica, magíster en Seguridad y Defensa Nacional. Katherine, gracias. Muchas gracias Ruth. Carlos Cortázar, abogado penalista, gracias por participar con su análisis precisión aquí en el Canal de las Américas. A ti Ruth y a la teleudiencia. La teleudiencia que siga con la programación de NTN24, enseguida viene más Noticias Internacionales, análisis, debate. Una buena tarde para todos.